Oración al sagrado corazón de Jesús, rendido a tus pies, Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorado corazón. Te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo para hacerme digno de las gracias y bendiciones que generosamente concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Muéstrame, amoroso Jesús, que tu adorado corazón es el corazón del Padre más tierno y que aquel que se dignó enviarte para obrar nuestra salvación, acepte por vos mis plegarias. Amén.